Añadimos la piel de un limón, una ramita de canela, llevamos a ebullición, también voy a añadir un poquito de esencia de vainilla, es opcional pero a mí me gusta. Y fijaros, una vez que haya empezado ya a hervir, apagamos el fuego y dejamos que la leche se vaya en funcionando. Separamos tres yemas, las claras no las tiramos, las congelamos para cuando necesitemos o nos hacemos una tortilla saludable, fit. Dicen que la reina Leticia come tortillas por la mañana solamente de las claras. Añadimos 50 gramos de azúcar, podéis añadir entre 30 y 80 gramos, según como queréis que os quede de dulce. Y añadimos 20 gramos de almidón de maíz o fécula de maíz. Y con ayuda de una varilla integramos todo. Vertemos la leche caliente hirviendo sobre la mezcla del huevo y mezclamos todo muy bien. Y ahora vertemos la mezcla en el mismo caso, es que está ya espesita, es porque ya con el calor de la leche se han cocido las yemas. Y ahora vamos al fuego. Y ahora cocemos la crema a fuego medio, sin parar de remover, hasta que espese y hasta que empiece a soltar borbotones. Voy a añadir una pizquita de sal, siempre hay que añadir a los postres, esta es otra pizquita más, para así resaltar el dulzor. Una vez la crema haya empezado a soltar borbotones, cocinamos 5 segundos, apagamos el fuego y retiramos la crema. Ponemos la crema en un plato y tapamos con film transparente, haciendo que éste entre en el contacto con la crema para así evitar que se forme la costra. Y dejamos que se enfríe hasta quedar a temperatura ambiente. Derretimos al baño María 125g de chocolate, yo aquí tengo una mezcla de chocolate con leche negro y blanco, me apetecía. Una vez que el chocolate está bien derretido, así, lo retiramos y dejamos que se atempere un poco. En un procesador ponemos 120g de galleta y añadimos 50g de mantequilla derretida, 50-60g. Y trituramos. Montamos 150g de nata fría e integramos el chocolate derretido y está enfriado a temperatura ambiente. Integramos el chocolate a la nata. Ponemos en cada vaso una cucharada de galletas y ahora ponemos una cucharada o dos o una de crema. Y ahora ponemos una capa de trufa, otra capa de galleta, crema pastelera. Música Música Gracias.